Continuamos y lo hacemos ya con nuestra primera invitada que es especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Bienvenida la compañera Angelín del Carmen Alarcón y nos trae un tema que está llamando mucho la atención por estos días a madres y padres de los niños que están en la primera infancia. Bienvenida y quisiera entonces que nos hablara de qué es en sí el síndrome mano boca a pie, aunque parece que el nombre lo dice todo. Muchas gracias, bueno decirles que este síndrome se manifiesta principalmente en la primera infancia donde los signos y síntomas de esta enfermedad propiamente es aquellas lesiones en piel, propio dicho en mano, boca, pie, en los glúteos, donde es la familia la primera en casa donde nos damos cuenta a la hora del tratamiento del aseo y demás con los niños, donde nosotros, esa es la primera pesquisa que nosotros le hacemos al niño. Cuando nosotros como padres identifiquemos estas lesiones, no debemos llevar los niños a las instituciones educacionales porque estamos contribuyendo a la propagación de esta enfermedad. No obstante, existe un convenio Mineminsa donde por parte de salud en estas instituciones se realiza pesquisa no solamente para el mano boca a pie, sino para cualquier tipo de enfermedad respiratoria o transmisible para evitar la propagación de estas en estas instituciones. Para este tipo de enfermedad, lo primero que cuando se identifica el niño o el niño enfermo es aislarlo, se suspende el niño y se suspende el resto del salón. Los niños del mismo salón. Del mismo salón para hacer una desinfección concurrente con hipoglorito de sodio al 0,5% a todo lo que tenga que ver contacto con ellos, ya sea el mobiliario, piso, paredes, techo, todo, 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 los juguetes. Sí. Y se hace seguido de esto una vigilancia por 21 días al propio salón, al propio salón para ver si de ahí en adelante no salen más casos. La vigilancia se mantiene 21 días a partir del último caso. Entonces, ya si no sale más nada, se cierra y el niño se reincorpora con el alta médica. Recordar que ante cualquier manifestación deben de llevar los niños al consultorio. Sí. Lo que queríamos saber, doctora, es cómo se visualiza. Es decir, sabemos que puede ser alrededor de la boca o puede ser en los tres lugares al mismo tiempo. ¿Qué diferencia a estas lesiones de otras similares? Se le dice impético contagioso también, lo conocemos como impético contagioso. Son pequeñas lesiones en piel que comienzan aparentemente como picadas, pero después se van infectando y demás. Si nosotros no mantenemos las medidas higiénicas, tanto en los centros educacionales como en el hogar, estas lesiones pueden llegar hasta infectarse y el niño tener complicaciones. Pero si cumplimos con las medidas de higiene, el aseo, no manosear el niño, es decir, que no esté de brazo en brazo, que no se besuque, como decimos al buen cubano, estamos contribuyendo a la no propagación de la enfermedad. Es decir, usted aísla el niño de los demás niños del círculo al llevarlo para la casa, pero incluso dentro de la casa también hay que mantener el mismo cuidado. Como una especie de cuarentena con el niño. Y en la casa igual, lo mismo que hacemos en el círculo es desinfectar todo lo que tenga que ver con lo que el niño tenga acceso, así mismo hay que hacerlo en el hogar. Es decir, usted me dice que el síndrome afecta mayormente a los niños, pero también se le puede transmitir a los padres. Sí, claro. Pero en el caso de los adultos, es poco común porque el sistema inmunológico está más desarrollado, más fortalecido. Entonces el mensaje sería, en primer lugar a la familia, que esté atento antes de llevar al niño al círculo o le educa a tu hijo, revisarlo bien, todas las partes de su cuerpo, sobre todo estas manos, boca y pies. Y en el caso de la seño, el personal que atiende a los niños en el círculo o en el educa a tu hijo, pues también tener esa observación. Así mismo también como las guarderías que vienen cumpliendo los mismos requisitos que los círculos infantiles, de forma, como trabajadores por cuenta propia, que cumplen con los mismos requisitos en el círculo infantil y se acogen también a este convenio Mineminsa. Bueno, muchísimas gracias Angelín. Esperamos entonces que la familia esté al tanto, porque sabemos que ya ha habido bastante situación en algunos círculos infantiles de Bayamu. Vamos a una pausa, luego estaremos conociendo la cartelera para esta jornada del 7 de octubre. ¡Gracias!